Colchón Sompura Gaudí, galardonado como el mejor colchón de muelles del mercado en 2017, según la principal organización de consumidores de España. El colchón Sompura Gaudí es un colchón con firmeza media, núcleo basado en un bloque de muelles ensacados y termosellados que se embolsan individualmente para una total independencia de movimientos. Lo más característico del colchón Sompura Gaudí es su novedoso sistema registrado de muelles Multisac Micro, uno de los sistemas de muelles ensacados más avanzados del mercado gracias al diámetro reducido de sus muelles. Proporciona una adaptabilidad total a cada fisionomía, permitiendo que cada parte del cuerpo reciba la presión adecuada. Incorpora un bloque de espumación Densitec HR de 30 kg por metro cúbico, ofreciendo así una mayor confortabilidad. Este modelo cuenta con un doble acolchado con viscoelástica con propiedades termosensibles, que se adaptan a la perfección, proporcionando una sensación de acogida más envolvente y un tacto nube en la tumbada. La viscoelástica del colchón Sompura Gaudí proporciona una gran adaptabilidad que mejora la circulación sanguínea gracias a la disminución de los puntos de presión sobre el cuerpo, a la vez que mantiene la correcta alineación de la espalda. Su interior está confeccionado con fibras naturales que mejoran la transpiración, absorbiendo la humedad e incrementando la sensación de frescor. Otro rasgo diferenciador del colchón Sompura Gaudí es el tratamiento Purotex, que incorpora su tejido exterior. Utiliza probióticos 100% naturales, conocidos como agentes buenos, que absorben la humedad y limpian el entorno de descanso de ácaros y otras bacterias que provocan alergias. Ideal para personas con problemas de alergia, asma y pieles sensibles. Sompura utiliza en todos sus modelos materias primas de primeras calidades certificadas. La marca es conocida en el mercado español por ser la líder y pionera en colchones de muelles ensacados. Colchón Sompura Gaudí. Un colchón de muelles a otro nivel. De venta en Colchón Express. Haz tu pedido ahora y pruébalo durante 100 noches. Si no te gusta, te lo cambiamos.